Tiene la palabra el diputado Ignacio Agustín Torres. Gracias, señor Presidente. Voy a ser breve apelando a la generosidad del presidente de mi bloque que me cedió algunos minutos para poder plantear algunas cuestiones que me parecen importantes. Primero quiero agradecerle a Manuel y a todo el equipo de Modernización, aunque me mire con susto, la realidad es que el agradecimiento sincero las críticas en su momento fueron constructivas, fueron bien recibidas y hoy gracias a eso podemos estar sesionando de una manera más segura y más ágil. El dilema nunca fue sesionar de manera remota o de manera presencial, sino sesionar rápido. Los tiempos parlamentarios, todos sabemos, distan muchos de los tiempos de muchos argentinos que la están pasando realmente muy mal. Yendo al proyecto en cuestión, la verdad que celebro este tratamiento un proyecto que venimos empujando desde la bancada de Cambiemos, de todos los partidos, creo que es satisfactorio el reconocimiento a los trabajadores de la salud que le están poniendo el cuerpo a la pandemia, que están haciendo una verdadera patriada. Pero tengo la necesidad también de hacer propia la voz de otros trabajadores que también están haciendo una patriada y que también están levantándose todos los días para ir a trabajar para poder sostener la producción que motoriza la economía de nuestro país en un momento realmente muy complejo. Y son los trabajadores del gas y el petróleo. Por eso, respetando los acuerdos de labor parlamentaria, en el próximo tratamiento vamos a proponer con otros colegas diputados que los trabajadores del gas y el petróleo se incorporen a los beneficios que establece esta ley. Por otro lado, me gustaría también poder volver a mi provincia y decirle a una provincia petrolera, que es Chubut, y decirle a los trabajadores de la salud que van a tener acceso a este beneficio de manera inmediata. Lamentablemente, para tener acceso a este beneficio es necesario cobrar en tiempo y forma, y en muchos casos, en la gran mayoría de la administración pública, hace más de dos meses que no se está cobrando en tiempo y forma. Y esto involucra a los trabajadores, no solamente de la salud, sino a los docentes, a las fuerzas de seguridad, a los jubilados. Hay más de 60.000 familias que la están pasando realmente muy mal. Y por eso queremos presentar e insistir en el próximo tratamiento que también se incorpore la suspensión de las retenciones de los derechos de exportación al petróleo. A diferencia de lo que dijo algún dirigente, esto no es en beneficio de los grandes empresarios del petróleo, sino que es en beneficio de los trabajadores. Y también es en beneficio de los trabajadores de la administración pública y de esos trabajadores que hoy de alguna manera estamos reconociendo. Esos trabajadores que hoy dependen de las arcas de un gobierno provincial que tiene una altísima dependencia de las regalías petroleras y por eso es necesario contemplar una agenda de desarrollo verdaderamente federal, entendiendo que no hay provincias más importantes que otras y mucho menos trabajadores más importantes que otros. Para eso tenemos que sesionar, el Congreso tiene que funcionar y para plantear una descentralización de las arcas del gobierno central es necesario tratar la ley de leyes, que es la ley de presupuesto que lamentablemente hoy le quieren quitar esa facultad al Congreso de la Nación. Muchas gracias, señor Presidente. Le devuelvo los minutos restantes al Presidente de mi bloque. Gracias, diputado.